En actividad de socialización y sensibilización en Barranca Bermeca, la Policía Ambiental hizo extensiva la invitación a respetar la veda para la protección y conservación del bagre rayado, medida que iniciará el próximo 15 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de octubre en la cuenca del Magdalena que comprende los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge. En sus compromisos, tanto ambientales como de control a la pesca ilegal, informa a la comunidad general que para este 15 de septiembre hasta el 15 de octubre inicia la segunda veda de barre rayado del año. La Policía Nacional, en coordinación de la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, AUNAD, adelantamos ya las acciones de prevención y sensibilización tanto de comerciantes de mesa como restaurantes, así mismo a la comunidad en general se le informa para que no estén inmersos en la comercialización del bagre rayado. Desde agosto, talleres de socialización de la normatividad vigente del bagre rayado y sensibilizaciones frente a la importancia de esta medida con pescadores, comerciantes y autoridades de control se vienen haciendo con especial énfasis en el beneficio para las futuras generaciones. La veda dura un mes, va hasta el 15 de octubre, se hacen las acciones de control sobre el río Magdalena, se van a hacer bocatomas y afluentes, llegando hasta cuatro bocas vamos a realizar esos controles, así mismo sobre la mesa y sobre los restaurantes. Estos procesos de sensibilización van dirigidos desde el pescador artesanal hasta el consumidor final. Cabe recordar que durante el periodo de veda, la pesca del bagre rayado o pintado con cualquier arte o método de almacenamiento, comercialización y transporte en la cuenca queda prohibido. La Policía Ambiental, después de la fecha indicada, iniciará operativos de control y vigilancia en los centros de producción, distribución y consumo. El incumplimiento de la veda y la utilización de métodos y artes de pesca no reglamentados son considerados un delito.